Bienvenidos, vamos a ver otro ejemplo sobre cómo pasar parámetros del request, los request param, a nuestro controlador, a nuestro método handler, por ejemplo, para pasar alguna data importante, el id, por ejemplo, o lo que se nos ocurra, enviar parámetros del usuario a nuestra aplicación, a nuestro controlador. Y tenemos dos formas, una con request param, el objeto request HTTP, recuerden que Spring por debajo está basado en Serlet, entonces tenemos el HTTP Serlet Request y podemos obtener parámetros, pero hay una forma que es mucho más amistosa usando anotaciones, y es la que vamos a ver. Otra forma es pasar parámetros en la ruta, por ejemplo acá, acá sería una ruta pasar un parámetro con ese large, un path variable, pero de la ruta, no es del request. Ahí vamos a darle diferencia y estas dos formas, entonces vamos a comenzar creando un nuevo controlador para no mezclar tanto, entonces vamos a cerrar todo lo que tenemos, de hecho, clic derecho, cerrar todo, y nos vamos a ir a los controladores, por acá, entonces acá mismo, donde tenemos UserController y UserResController, vamos a tener un nuevo controlador, JavaClass, que le vamos a llamar primero request, request params controller, request params controller, perfecto, enter. Lo anotamos con res controller, porque claro, lo vamos a utilizar con res controller, también le podemos colocar, para que tenga una ruta base, con la anotación, ¿se acuerdan?, request mapping, entonces una ruta base que le podemos llamar, por ejemplo, es large params, por ejemplo, pero también le podemos poner API, entonces API params, perfecto, es algo simbólico, es por colocar una ruta URL base, que represente nuestro ejemplo, el tipo método va a ser del tipo get, son parámetros get, entonces get mapping, por ejemplo, con la ruta, acá le vamos a colocar, foo, por poner un ejemplo, o lo que queramos, simplemente un nombre ruta, y va a recibir un parámetro, entonces bajamos, vamos a tener el método, public, que devuelve, bueno, aquí va a devolver, un JSON, de todas maneras, pero va a devolver un map, o un DTO, si, podríamos tener una clase de DTO, que de hecho le podemos llamar, param DTO, por ejemplo, para enviar los datos, todavía no la tenemos creada, así que después la vamos a crear, entonces param DTO, le vamos a llamar el método foo, el nombre que queramos, en realidad da lo mismo, las llaves, perfecto, entonces, obviamente esta clase no la tenemos, entonces por suerte esta clase, podríamos tener corrección rápida, para crear esta clase, si fijan, corrección rápida, acá nos permite crear la clase, ¿no es cierto?, pero también la podemos crear de forma, un poco más manual, donde queramos, por ejemplo, dentro del DTO, no sé, user DTO, claro, acá, entonces, donde está el user DTO, que es en el package, model, DTO, models, DTO, si fijan, ahí creamos, esta clase, param DTO, perfecto, y param DTO, va a tener, bueno, una clase común y corriente, algunos atributos, por ejemplo, por ejemplo, del tipo string, que es el parámetro, que es el parámetro, que vamos a enviar, y le vamos a llamar, message, message, de mensaje, y método getranceter, entonces, con clic derecho, por acá, generar getranceter, y ahí tenemos, ya, entonces, param DTO, y guardamos, y vamos a devolver, bueno, vamos a llegar a la instancia, de param, param DTO, param, igual, new param, DTO, perfecto, y param.setMessage, y acá pasamos el message, que todavía no lo tenemos, bajamos, y retornamos, nuestro, JSON, que sería, param, nuestro DTO, ya, pero, message, sería nuestro parámetro, que vamos a enviar, mediante la ruta de URL, mediante parámetro get, entonces, mediante la anotación, request, param, entonces, acá tenemos param, la importamos, le vamos a llamar, bueno, del tipo string, le vamos a llamar, message, perfecto, entonces, ¿cómo funciona esto? espera recibir, un parámetro de la ruta de URL, del tipo get, con el nombre message, y es obligatorio, lo tiene que recibir, si no, debiese devolver un error, entonces, es lo que vamos a probar, entonces, se tiene que llamar, con el mismo nombre, que tiene, el nombre del atributo, que pasamos acá, en el método, este parámetro, en realidad, este parámetro, que pasamos en el método, entonces, levantamos, vamos a probar, nos vamos al navegador, por acá, por acá tengo el localhost, entonces, localhost, pero vamos a colocar, API, large params, que la ruta base, que le dimos, es large, foo, ¿no es cierto? le dimos foo, y para mandar parámetro, del request, sería con, si no pregunta, el nombre del parámetro, message, igual, el valor, hola, ¿qué tal? se fijan, ese sería, el mensaje, entonces, sería, API, o API params, de hecho, vamos a revisar, que te viene escrito, API params, foo, y luego, pasamos el message, por la ruta URL, message, con un texto, vamos a ver, ¿se fijan? y acá tenemos el mensaje, hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? por ejemplo, Andrés, hola, ¿qué tal Andrés? y ese, es el texto, que estamos enviando, así que, perfecto, ahora, ¿qué pasa si nos lo enviamos? por ejemplo, esto, lo quitamos, y nos lo enviamos, da un error, porque es requerido, ¿ya? salvo, salvo, que tengamos una configuración, por ejemplo, que en el request param, por acá, tengamos el, creo que es el require, claro, el require, que es requerido, por defecto, es true, lo dejamos en false, perfecto, en false, guardamos, esperamos que se actualice, volvemos, actualizamos, y ya no da el error, pero el mensaje sería null, entonces, bueno, hay diferentes formas de controlar, podríamos decir que, claro, setMessage, acá podríamos preguntar, ¿no es cierto?, si existe, si distinto null, con un operador ternario, si distinto null, pasamos el message, y si no, pasamos un valor por defecto, bueno, al que me refiero con el valor ternario, por ejemplo, si es distinto de null, pasamos el message, entonces, null, acá preguntamos, pasamos el message, dos puntos, pasamos, hola, eso es un ternario, entonces, a pesar de que venga vacío, va a mostrar hola, por un valor por defecto, si fijan, si volvemos, actualizamos, hola, ya, pero, una forma mucho mejor, entonces, lo dejamos como estaba, es colocar acá, además, un default value, y acá colocamos, hola, qué tal, por ejemplo, ese sería nuestro mensaje, por defecto, en caso de que no venga, para que no nos lance el error, si fijan, bueno, o para que no nos muestre null, volvemos, hola, qué tal, y no lo estamos pasando, pero si lo pasamos, con el siguiente pregunta, message, en nombre del parámetro, igual, algún mensaje, importante, por ejemplo, algún mensaje importante, si fijan, entonces, ahí estamos pasando ya, el parámetro, ya, entonces, por defecto, es message, mismo, nombre del parámetro, que se pasa, en la ruta URL, pero, qué pasa si, no creo que se denme message, y acá le colocamos message, por ejemplo, entonces, acá le podríamos indicar también, en estas configuraciones, de hecho, pantalla completa, esto lo voy a bajar, por ejemplo, acá podríamos pasar, el nombre, o el name, si fijan, del parámetro, del parámetro real, por ejemplo, creo que se llame mensaje, mensaje, y no message, entonces, claro, acá lo podría personalizar, entonces, ya no es necesario que se llame message, sino mensaje, si omitimos el name, si tiene que llamar, igual, que el nombre, del argumento, del parámetro, del método, si fijan, del request para, si no, si que se llama distinto, lo especificamos con el name, entonces guardamos, volvemos, y ahora message, es decir, como mensaje en realidad no viene, va a mostrar, el por defecto, hola que tal, porque no viene mensaje, viene otro que message, pero, no es ahora, el que queremos enviar, entonces muestra, hola que tal, ahora si le ponemos, por ejemplo, mensaje, ahí sí, algún mensaje importante, se fijan, entonces, es súper flexible, lo podemos configurar, a nuestro gusto, bueno, por convención, y por estándar, se debiese llamar, message, mismo nombre, que el nombre, del argumento, del método, el parámetro, de la ruta Aurel, perfecto, ya lo tenemos, en la siguiente clase, vamos a ver, cómo enviar, más de un parámetro, en la ruta Aurel, nos vemos, en el siguiente vídeo, en la ruta Aurel. ¡Gracias!